18. Mejor país del mundo. En Radio con Voz. Bueno, vieron que se armó un lío bárbaro por las palabras del actor Norman Britsky, que fue premiado por su trayectoria en la entrega de los Martín Fierro de cine, en particular por esto que dijo en relación a lo que está pasando en Medio Oriente. Gaza. 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 Gaza jamás será vencido. Jamás será vencido, Gaza. Bueno, y siguió su locución al respecto y después habló de otros temas en poco más de tres minutos aproximadamente, otros temas vinculados con la actualidad. Después de ayer estuvo con el querido Ale Berco y hizo referencia a esto que había dicho y comentaba lo siguiente Norman Britsky. Esa economía hace que, diciendo una palabra, aparece lo que bien sabés vos, la multiplicación de imágenes, asociaciones, que están casi prohibidas más que, como vos lo has dicho, porque yo te escuché, tu malestar de ser atacado casi de antisemita. Por eso lo he hecho de ser un poco solidario con un pueblo que hace tanto tiempo que está asustado y está enterrado de tanta injusticia. Es interesante lo que señala Britsky con Ale porque habla de imágenes y asociaciones que están casi prohibidas. Se refiere claramente a esto de que pareciera que no se puede, no se puede ni mencionar el hecho de la masacre que está llevando adelante Netanyahu en la Franja de Gaza, donde está pagando todo el pueblo palestino, que son dos millones y medio de personas que viven o vivían en ese lugar. Pareciera que eso... ¿Lo mencionás o pro jamás? Claro, pareciera que eso no se puede mencionar y si no te corren con esa... Antisemita. Totalmente, con ese tipo de afirmaciones que son muy violentas, por cierto, porque claro, está que no tiene nada que ver denunciar eso con decir lo otro que también está presente siempre y es que, claro, hubo un atentado terrorista de una organización terrorista que mató 1.200 personas, además de las atrocidades que llevan adelante. Pero es interesante lo que señala Britsky y también es interesante esto otro que dice de que no se puede hablar del tema o no se puede mencionar la situación. Yo lo que veo como clima medio de época es un ataque desmesurado, completamente desmesurado y con particular saña, si sos judío, a aquellos que señalan lo evidente, que es que efectivamente Netanyahu está llevando adelante una masacre en la Franja de Gaza y me parece un comportamiento bastante autoritario, además, que lo vengo percibiendo ya hace tiempo y me parece que hay más saña todavía si sos judío por lo que vengo viendo últimamente, ¿no? Bueno, lo de Britsky, mismo Berco también, ¿no? Que porque es una persona valiente, transparente, dice lo que piensa, aún a riesgo de pagar un precio, bueno, lo señalan y le dicen boludeces como que es antisemita o ese tipo de cuestiones que, imagínense, Berco en ese lugar claramente no. Sí, o sea, señalado casi por proterrorista, nada más o menos que por la DAIA. Bueno, no, ni hablar, ¿no? Ni hablar, totalmente, en la misma línea, es verdad, eso que trae esa colación. Y digo esto porque vi el tipo de reacciones que hubo contra Britsky y me parecieron completamente desmesuradas. Johnny Viale, por ejemplo, le dijo, qué triste es ser vos, qué triste es ser no más Britsky, qué oscuridad en el alma, qué negación de tus raíces, cuánta maldad, cuánta ignorancia, cuánta desinformación. Bueno, yo qué sé, triste para mí es ser defensor de un gobierno que está rompiendo todo de manera pornográfica, pero bueno, subjetividades, yo qué sé, son subjetividades, la verdad. Pero después Miguel Buñaski le dijo a Britsky, andá a vivir a Gaza, pero no vivirás allí porque sos judío y te liquidarían después de humillarte y masacrarte palmo a palmo. Vos, Norman Britsky y los aplaudidores ignorantes son colaboracionistas, útiles idiotas, cómplices de los violadores, de los torturadores, de los festivos militantes de lo inhumano. Bueno, para responder esta barbaridad que dice Buñaski, me parece que hay dos personas que fueron muy acertadas en sus posteos. Una es Kevin Ari Levin, que es sociólogo, docente, especializado en el Medio Oriente, lo hemos entrevistado, vino en este programa, vino, es indudable su posición con respecto a lo que pasa en Gaza, él ha señalado como judío y como humano que es el terrorismo de jamás y lo que ha hecho, pero es una persona moderada, no es un fanático. Y por eso dijo lo siguiente, no ayuda ofrecer como respuesta fantasías de Britsky siendo asesinado en Gaza, nunca aporta el andá a Gaza. Y después, para cerrar, lo que me pareció más contundente y mejor expresado, es lo que dijo Tamara Tenenbaum. Dijo lo siguiente, ni habría que defender a Britsky de gente que tiene que lavarse la boca para nombrarlo, pero alcanzaría con no ser deshonesto. Expresó una oposición con la que algunos acordarán, pero no hizo ninguna exaltación del terrorismo. Ese es un punto clave, porque dice algo que les molesta, en vez de discutirle lo que les molesta, lo acusan descalificándolo falsamente de que apoya jamás o ese tipo de cuestiones. Y después agrega Tamara, y por si llegaron a Twitter ayer, les recuerdo que no hace falta que me pregunten qué pensaría yo si me hubieran matado a alguien, porque eso ya me pasó. Contundente. Porque claro, el papá de Tamara fue asesinado en el atentado terrorista contra la AMIA. Así que me parece que la mejor respuesta es esta que dio Tamara Tenenbaum. ¡Gracias!